¿Sabes qué sí y qué no hacer para llevar a cabo tu proyecto de vida? Planear tu futuro y definir lo que quieres alcanzar es un tema muy importante. Por eso, te invitamos a nuestra próxima charla virtual sobre proyecto de vida, el miércoles 28 de octubre a las 4 de la tarde. Contaremos con la participación de dos jóvenes que nos hablarán desde su experiencia a la hora de definir y alcanzar sus metas. Podrás acceder desde cualquier dispositivo y de forma gratuita ingresando a nuestro canal de YouTube. Saber decir sí y no para tomar decisiones que ayuden a tu bienestar es hacer un uso responsable de tu dinero y de tu banco. Grupo Bancolombia